Julio, claro, pues se llevaron a cabo unos cuantos posicionamientos muy polémicos, que nos platique un poco. Se supone que hubo un análisis previo de este presupuesto. ¿Qué fue lo que falló y por qué se dejó a estos empleados ahora en este momento, pues sin estas prestaciones de ley, si previamente se llevó a realizar este análisis? ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad, el espacio, para estar informando y dando a saber las acciones que legislativamente llevamos y también en campo. Fíjate que sí, ya se venía previendo esta situación, pero no se dejó desamparados a los trabajadores, lógicamente. El análisis del presupuesto, como bien lo comentas, se llevó a manera detallada y objetiva para muchos rubros y sobre todo si estaba contemplado ese movimiento. Recordemos que hay topes que debemos respetar por la disciplina financiera. Lógicamente, mi comisión es salvaguardar también la disciplina financiera, entonces sí están siendo, vaya, respaldados, aun cuando haya austeridad en muchas cuestiones. Pero sí considera responsable que se les quite estos empleos de un derecho que está marcado como la constitución, como un derecho por parte del trabajo, o sea, como trabajador. O sea, ¿se considera responsable quitarle de este derecho a los trabajadores cuando pues es un derecho constitucional? El responsable es no omitir la ley y la ley de disciplina financiera, como te lo comento, la debemos respetar y no soltarla. Es por eso que se terminó esta acción, pero como te comento, no quedan desamparados los trabajadores y pues se llega a buen puerto, ¿no?, llegando a acuerdos. Entonces, ¿no hubo despidos? ¿Simplemente se retiraron estos derechos a los trabajadores? Sí, hubo ajustes, pero hubo ajustes en donde no se afectó, o sea, no se despidieron así de tajo como lo comentas, pero sí están siendo respaldados, ¿no? ¿Por qué pareciera que algunos diputados pues no estaban informados de esta cuestión o si estuvieron en el análisis que usted menciona, ¿por qué parece ser que no estaban enterados? Sí, plenamente son diputados que siempre van a estar con oposiciones, no en este tema, sino en todos. Ahora que lo mencionas, pues están siempre viendo la cuestión de cómo contrarrestar ellos, ¿no? Pero sí estuvieron en el análisis, muchos, la mayoría, por mayoría se aprobó el presupuesto y personas de, compañeros, diputados, integrantes de la comisión están en sus partidos y debieron haberles informado a sus compañeros. Como te comento, es más que nada por ser una oposición, ¿no? Entonces esto es como politizar el tema, pero sí estaban informados entonces todos, pero se precisó también que se iban a retirar esa parte de estos puntos como muy específicos del retiro de las prestaciones de ley o únicamente se habló en general. De hecho eso lo ven en la Junta de Coordinación Política, los coordinadores de los partidos políticos, y ahí sí se detalló toda esa situación. Bueno, cambiando de tema, bueno, se viene el dos sábados, el dos mil veintitores, no sé qué acciones o qué iniciativas deberían presentar este año aquí en algún preso del Estado. Sí, estamos trabajando varias iniciativas, siempre, siempre van a ser en favor de la ciudadanía, muy positivas, por cierto, ya aulatinamente las iré dando a conocer, y como bancada estamos trabajando siempre buscando iniciativas o reformas que impacten positivamente la ciudadanía. En lo que respecta a tu servidor, en Tecomán, Exoacán, hemos estado en constante contacto con la ciudadanía, la verdad eso nos ha distinguido por estar siempre visitando localidades, colonias, y lo más importante es que la ciudadanía se sienta escuchada, que se sienta escuchada y que me sienta cercana, que siempre estaré ahí para lo que Julio Cano pueda estar o apoyar. Finalmente, pues, se acercan las elecciones del dos mil veinticuatro, por ahí en varias encuestas, pues, la jefa de gobierno, Claudia Shemo, encabeza algunos rubros ahí en las encuestas. Preguntarle si ustedes, como bancada de Morena, consideran que la oposición viene fuerte para este dos mil veinticuatro. Yo siento que está debilitada la oposición, está desesperada, por eso es que tanto ataque, tanto golpeteo, pero no la veo fuerte. En lo que comentas de la doctora Claudia Shemo, sí es una mujer muy preparada, la verdad, una mujer científica, por cierto, que merece todo mi respeto, y la verdad es una mujer que, ¿por qué no? Sería excelente presidenta del país, pero pues aún falta por definir esa cuestión. Hay más, pues, personajes o se puede decir servidores que también tienen una calidad tremenda para estar, ¿no? Y esa es mi opinión. Finalmente, ¿algún mensaje que usted le gusta darle aquí en los clases? Sí, claro, pues, decirles que como servidor, Julio Cano, porque la verdad somos servidores, no estamos arriba de la nube, sino que somos servidores públicos, siempre van a encontrar aquí un amigo, y sobre todo lo que yo pueda contribuir, apoyarles aquí, cuenten conmigo, estaré siempre cercano con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, diputado.